En la historia que te han contado en tu niñez o en tu adolescencia, incluso en tu adultez, ya sea en el colegio donde asististe, un documental de televisión que miraste, un diccionario que buscaste o simplemente un videito de internet o posteo en la red que recuerde efemérides de la historia, seguramente te hayan creado en la cabeza el conocimiento y el pensamiento de que en la historia las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki hayan sido las más feroces y poderosas de la historia. Y sí, fueron feroces, atroces y apocalípticas porque fueron lanzadas cercanas a población civil, que recibió prácticamente el descargo de aquellas detonaciones atómicas a tan solo un par de kilómetros de ellas. Pero de ninguna manera ambas bombas lanzadas por Estados Unidos para terminar con el sanguinario ejército japonés fueron las más poderosas. Little Boy, la bomba atómica lanzada en Hiroshima, tuvo una potencia explosiva de 16 kilotones, algo más o menos equivalente a 16.000 toneladas de TNT. La segunda, Fat Man, lanzada sobre Nagasaki, poseía una potencia explosiva de 21 kilotones. Incluso la primera, antes de estas dos, fue la prueba Trinity, que fue lanzada en el desierto del estado de Nuevo México a modo de prueba un mes antes de las dos lanzadas en Japón. Y esta tuvo una potencia de 19 kilotones. Estas tres pruebas y ataques nucleares por parte del ejército norteamericano son migajas de destrucción. Apenas un grano de arroz en un risotto. ¿Por qué y cuándo? Es cuando las comparamos con las pruebas nucleares más devastadoras de la historia. Y acá ya no vamos a hablar de kilotones, sino vamos a hablar de megatones. Poder destructivo, explosivo y devastador de un solo megatón es equivalente a tan solo 1.000 kilotones. O simplemente un millón de toneladas de TNT. En el Top 5 de hoy vamos a repasar las 5 bombas nucleares más poderosas de la historia, que fueron lanzadas al pobre planeta que se banca y se banca el castigo del ser humano hasta que un día se canse de tanta hazaña y nos mande a cagar a todos con un fin del mundo que ni las moscas se van a salvar. Acompáñame en este recorrido para repasar las 5 peores bombas nucleares que el hombre lanzó sobre el planeta. Por si no fuera poco, la carrera espacial entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, además de la carrera militar, geográfica, política e ideológica, se pusieron a jugar a ver quién tenía la bomba atómica más poderosa del planeta. Estados Unidos había arrancado en la década del 40 y en los años 50 puso sobre la Tierra las detonaciones nucleares más destructivas de su ciencia. La Unión Soviética, para no quedarse atrás, comenzó a trabajar en sus propias bombas a mediados de la década del 50 y sobre todo en los años 60, le lanzó al planeta un sinfín de pruebas nucleares indescriptibles en destrucción. La primera que mencionaremos es el Experimento 123, realizado el 23 de octubre de 1961. El lugar favorito de los rusos para realizar estas pruebas era el archipiélago de Nueva Sembla, sobre el océano Ártico al norte de la Siberia rusa. Ese día, la Unión Soviética lanzó sobre la Tierra una bomba desde un avión que explotó a 3.500 metros de altura y que contenía la tenebrosa cantidad de 12 megatones y medio. Si tenemos en cuenta que las de Hiroshima y Nagasaki habían llegado en promedio a los 20 kilotones, esta prueba rusa equivalía a 12.500 kilotones en total. Una verdadera destrucción infernal. La detonación de este monstruo destructivo arrasó con todo a su paso, hasta los 3.500 kilómetros de distancia. Si tenemos en cuenta que el Monte Everest, el pico más alto en altura del planeta, alcanza los 8.800 metros sobre el nivel del mar, te cuento que la explosión del Experimento 123 soviético alcanzó ni más ni menos que los 32.000 metros de altura. O sea, cuatro Montes Everest de distancia para arriba. Esta locura soviética en respuesta a las pruebas yanquis fue una de las primeras pruebas nucleares sobre el archipiélago de Nueva Sembla, la que harían mierda de tanta bomba nuclear tirada allí. No solo afectando al ecosistema acuático, sino además contaminando el aire a radiaciones interminables de describir. Este ensayo nuclear sería el primero de 14 que harían en ese mismo lugar, siendo el Experimento 123 no solo uno de los primeros y aéreos, sino además el que ocupa el quinto puesto en este tétrico ranking. No conformes con haber tirado tres bombas atómicas entre julio y agosto de 1945, los Estados Unidos siguieron trabajando y trabajando y perfeccionando nuevos explosivos nucleares que vaya a saber con qué objetivos, o mejor dicho, a quién le tocaría esta vez. Corea había zafado, Vietnam estuvo cerca, o quizás ellos mismos se asustaron con el desastre que habían provocado en tierras japonesas luego de ver ese hongo infernal de gases, radiación y muerte. El gran premio obtenido por Estados Unidos tras el triunfo ante Japón fue ni más ni menos que la obtención de ciertos permisos tanto sancionables como condenatorios de hacer lo que quería sobre el Océano Pacífico, y las pruebas nucleares ya no tendrían objetivos dentro del mismo Estado norteamericano ni en territorio enemigo por miedo a ganarse una grave acusación internacional. Esta vez le tocó al atolón Bikini, en las Islas Marshall, en el centro del Pacífico. Allí, el 5 de mayo de 1954, Estados Unidos detonó la bomba nuclear TX-24 Round 2 sobre el atolón Bikini. Esta prueba nuclear que llevaba como nombre clave Castle Shanky liberó una energía destructiva de 13 megatones y medios, equivalente a 13.500 kilotones de TNT. De esta bomba apocalíptica que provocó vientos de hasta 65 nudos y una altura de 35.000 metros para arriba, o sea, 5 monte Everest de altura, atrajo consecuencias alarmantes. No solo para la contaminada región oceánica haciendo mierda toda la fauna acuática, sino también para la vegetación de las islas cercanas a ella. Pero lo más tenebroso es saber que a tan solo 4 días después de la detonación, en el oeste norteamericano y en la mismísima Ciudad de México, llegaron las consecuencias. Una leve lluvia radioactiva comenzó a empapar estas costas y estas zonas pobladas por una semana. Sí, de una prueba nuclear ocurrida a más de 11.000 kilómetros de distancia, y debido al viento del oeste empujado por las tormentas del Pacífico, la lluvia radioactiva llegó para seguir contaminando ahora al continente norte de América. Algo que no estaba en los planes de destrucción del proyecto inicial. Antes de entrar en el aterrador incidente de Castle Bravo, dejame mencionarte dos pruebas nucleares más de parte de Estados Unidos, que no entraron en este ranking, pero vale la pena mencionarlos. La primera fue la prueba nuclear de la bomba de hidrógeno Ibimaic, ocurrida el 1 de noviembre de 1952 y que daba origen a las pruebas nucleares de la década. Esta bomba detonada en el atolón Inuitak de las Islas Marshall, provocó un poder explosivo de 10 megatones y medio. Es decir, que la bomba fue 700 veces más poderosa y destructiva y arrolladora que la que se lanzó sobre Hiroshima. La segunda que mencionaremos es la bomba termonuclear de Clastro Romeo. Este destructivo explosivo fue detonado desde una barcaza debido a que Estados Unidos había arrasado con todos los atolones e islas cercanas a las Islas Marshall. Este episodio ocurrió el 27 de marzo de 1954 y la bomba de Castro Romeo provocó una expansión tétrica de 11 megatones. Teniendo en cuenta que esperaban un aproximado de 4 megatones al inicio, se ve que se le fue de las manos. Como curiosidad y dato extra, te cuento que esta explosión y el hongo de gas que produjo fue utilizada a modo de inspiración por la banda de metal Megadeth para realizar sus obras de arte en discos, escenografía y camisetas. El puesto número 3 del ranking se lo queda la prueba nuclear de Castle Bravo, la peor detonación nuclear de Estados Unidos. Ocurrida el 28 de febrero de 1954, esta bomba alcanzó los 15 megatones de destrucción. Teniendo en cuenta que esperaban una bomba tres veces menor de la que estalló, el incidente de Castle Bravo dio comienzo a la investigación internacional que derivaría en un futuro tratado de prohibición parcial de ensayos nucleares. Es que el incidente de Castle Bravo no solo fue la bomba más potente y poderosa lanzada por los Estados Unidos, según sus propios registros, que además provocó olas y tsunamis en el Pacífico. No solo también cerca del atolón Bikini, sino que además se llegaron a encontrar rastros de la explosión en Australia, en la India, en Japón y hasta en el mismo Europa. Pero lo peor vino después, porque de la explosión que superó los 40.000 metros de altura sobrevino un área gigantesca de contaminación absoluta. A la radioactividad que provocó en el mar también se le sumaron todos los atolones e islas alrededor de ella, islas habitadas por seres humanos, plantas y animales. La lluvia radioactiva se extendió por días y días y la contaminación comenzaba su curso anual. Deformaciones y cánceres comenzaron a irradiar las personas que vivían en cuyas islas se vieron afectadas por la radiación. Incluso un barco pesquero japonés también sufrió las consecuencias en el medio del mar. Tal fue la radioactividad en la zona debido a Castelbravo, que no tuvieron otro remedio que ante la propagación del aire contaminado, realizar una especie de domo en el mar hecho con varias y varias capas y capas de hormigón armado y otros materiales antiradiactivos, solamente para atajar un poco el desastre ecológico que habían provocado. Este domo se fue cubriendo con los años con otra capa más de material. En estos últimos años, debido a las incesantes olas del Pacífico y las tormentas, se ha ido resquebrajando de a poco y liberando la radioactividad allí contenida. Antes de ingresar a las dos peores detonaciones de la historia, cabe mencionar algunas igual de fuertes que no entraron en el ranking debido a que son experimentos y explosiones provocados por una continua lluvia de detonaciones y bombas en el mismo lugar que provocaron altísimos niveles de radiación y poder destructivo. Durante el año 1962, la Unión Soviética puso en funcionamiento el experimento 173, el experimento 174 y el experimento 147. En promedio, las tres detonaciones provocaron 20 megatones de destrucción masiva. Solo que esta vez no fue solo una bomba, sino un arsenal de bombas lanzadas en el mismo lugar que provocaron esos números tan altos en terror. Estas series de bombas alcanzaron la altura de gas de más de 40.000 metros, una destrucción de más de 5 kilómetros de distancia y fueron el preámbulo para lo que vendría después, el puesto número 2 de este ranking. El 24 de diciembre de 1962, la Unión Soviética puso en acción el experimento número 219, que se trataba ni más ni menos que una bomba termonuclear lanzada en la bahía Mitsushiha, otra vez en Nueva Sembla. La bomba lanzada desde un avión explotó a 3.750 metros de altura y provocó la atroz explosión de 24 megatones y medio. Una bomba 1.500 veces más destructiva que la que se lanzó en Hiroshima. El radio destructivo de esta detonación alcanzó los 41 kilómetros y una altura que superó los 45.000 metros para arriba. Es decir, más de 6 Monteveres de altura. Esta bomba fue catalogada como la bomba más limpia de todas, debido a que tuvo 0% de fisión nuclear. Sin embargo, nunca sabremos de qué nivel de contaminación radioactiva tuvo la zona, ya que esta sería la última vez que detonarían una bomba nuclear en dicha zona. Ya que a partir de inicios de 1963 comenzaron a ponerse serios, por fin, luego de más de 15 años de pruebas nucleares para empezar a prohibir ensayos atómicos a las dos potencias del mundo. Ensayos prohibidos hasta cierto tiempo, más o menos, hasta los 90, porque aún hoy siguen tirando esas mierdas radioactivas sobre el planeta y, sobre todo, al castigado Océano Pacífico. Tan poderosa fue la explosión del experimento 219 que, a casi a mil kilómetros al suroeste, en una población rusa de Siberia, la noche polar, fría y super cerrada, se había convertido en un día soleado de repente por más de un minuto. El día del juicio final no tiene fecha, pero sí tiene un nombre tétrico, aterrador y masivamente espeluznante, la Tsar Bomba, o en accidente conocido como la Bomba del Tsar Ruso. Este proyecto nuclear, conocido como Big Iván, o el Gran Iván, tenía que ser transportada por un avión especializado debido a su enorme carga de más de 27.000 kilos. Esta enorme bomba nuclear, la más poderosa de la historia, fue lanzada por la Unión Soviética el 30 de octubre de 1961, a más de 4 kilómetros de altitud de la zona de Nueva Sembla. Este gigante aparato destructivo de la humanidad, al que se le había reducido la cantidad explosiva, ya que fue planificada para detonar en más de 100 megatones de destrucción, fue reducida a la mitad, y provocó entre 50 y 57 megatones de devastación y aniquilamiento de la zona. Si tenemos en cuenta los 16 kilotones de Hiroshima, te dije al principio que es solo un grano de arroz en un risotto, con los más de 50.000 kilotones de carga TNT que poseía el Gran Iván. La explosión de la bomba del fin del mundo destruyó una ciudad abandonada a más de 55 kilómetros de distancia en Rusia. Además, generó un terremoto de más de 5.1 grados de escala de Richter. La bomba del zar que lanzó la Unión Soviética es catalogada como la peor arma de la historia de la humanidad, a tal punto que alcanzó la nube en forma de hongo de gas a más de 60 kilómetros de altura, superando incluso los 50 de la estratosfera, y 6 veces más que la altura de cualquier vuelo comercial. El Gran Iván fue 3.125 veces más poderosa que la bomba de Hiroshima, 2.381 veces más poderosa que la bomba de Nagasaki, y 3 veces y medio más poderosa, destructiva, que la bomba de Castle Bravo, la más poderosa de Estados Unidos. Tal fue la explosión de la bomba del zar que la energía luminosa se vio incluso hasta más de 1.000 kilómetros de distancia, aún siendo el día nublado o de noche. La onda expansiva de choque que le siguió a la detonación alcanzó a romper vidrios finos y hasta gruesos a más de 900 kilómetros de distancia. A la altura ya contada se le agrega que si una persona estaba a 100 kilómetros de distancia del lugar, podría haber sufrido tranquilamente quemaduras de tercer grado en su piel, debido a la furia radioactiva que había explotado con ella. La potencia de la bomba del zar fue comparado con la estrella Rey del Universo, y se llegó a la conclusión que corresponde al 1,38% de la potencia total que irradia nuestro amigo el Sol. Decaer de este artefacto en zona residencial de seres humanos, no solo se limitaría a desaparecer de la faz de la Tierra, todo ser vivo y todo ser muerto de la zona, sino que además este lugar sería inhabitable por más de 250 años, debido al inmenso grado de radiación que provocaría. Personas y ciudades enteras de hasta mil kilómetros de distancia padecerían las consecuencias de esta gran detonación. Cánceres, malformaciones, quemaduras, náuseas continuas, fatiga crónica y envenenamiento de los glóbulos blancos destrozaría al ser humano de toda la región. Esta detonación llevó a que los científicos soviéticos temieran de su propio poder de destrucción nuclear. Por eso, las pruebas antes mencionadas de 1962 fueron mucho menores, porque sabían que se habían mandado flor de cagadón con la bomba del zar en el 61. Afortunadamente para el resto del planeta, la Unión Soviética no volvió a realizar un arma similar a la del puesto número 1 de este ranking, pero el proyecto aún sigue activo, y las pruebas nucleares sobre el Ártico y el Pacífico siguen teniendo tanta actividad como en la década del 50 y la década del 60. En el caso de una guerra nuclear alguna vez en la historia, más de la mitad del planeta desaparecería, y la otra mitad viviría con las consecuencias permanentes de las detonaciones, radiaciones, contaminaciones y enfermedades que provocarían las bombas lanzadas en la otra mitad del planeta. En sí, sería el día del juicio final. Si te gusta este tipo de videos de ranking, déjamelo saber en los comentarios. Para el próximo episodio, tendremos el último elegido por mí. A partir del cuarto episodio de esta serie, ustedes decidirán qué ranking haremos en el video siguiente. Like, suscribite al canal, y bueno, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!